Mateo Correa Magallanes Nació el 22 de julio de 1866 En el pequeño poblado de Tepechitlán, Zacatecas Sus padres fueron Don Rafael Correa y Doña Concepción Magallanes Ambos de condición muy humilde Por lo que tuvo que recibir su educación primaria En la escuela de Jerez, Zacatecas Para pasar luego durante tres años a la ciudad de Guadalajara Enseguida se matriculó en el seminario de Zacatecas Donde fue recibido casi por caridad Manteniéndolo durante cuatro años Como portero del edificio que albergaba la institución Pasado ese tiempo Por su buena conducta y aplicación en los estudios Le fue otorgada una beca Para ser alumno interno Y así continuar hasta el fin de sus estudios Se le ordenó sacerdote el 20 de agosto de 1893 Y cantó su primera misa En la parroquia de Fresnillo, Zacatecas Cuando tenía 27 años de edad Luego de varios años de ministerio Lo nombraron párroco de Concepción del Oro, Zacatecas El primero de marzo de 1926 Donde le administró el sacramento de la comunión Al hoy beato jesuita Miguel Agustín Pero Juárez Muerto durante la persecución religiosa Su ardiente vocación lo llevó más tarde A Colotlán, Jalisco Donde fue vicerector del seminario La ACJM en esos momentos Hacía circular un manifiesto En el que se suplicaba al Congreso La derogación de las leyes anticatólicas Por ese motivo El general Eulogio Ordenó que se detuviera a unos jóvenes Quienes quedaron a libertad Porque el juez de distrito No había encontrado delito Que perseguir en ellos Tal sentencia Según era de esperarse Se convirtió en un sonado ridículo Para el general Ortiz Quien enojado Juró públicamente que habría de vengarse En el cura Mateo Correa A quien le profesaba el odio Más irracional y perverso El señor cura Correa No quiso dejar su parroquia Y en tanto podía esconderse En casas y ranchos Lo cual hizo a lo largo de once meses Durante los cuales cuatro veces Fue encarcelado Siendo amenazado de muerte por Ortiz Si volvía a la parroquia Comunicó el padre Mateo Al señor obispo de Zacatecas Don Ignacio Plasencia Lo de tal amenaza Pero su excelencia Le aprobó volver Con las debidas precauciones A atender a sus feligreses El dueño de la hacienda De San José de Llanetes Don José María Miranda Invitó al señor cura A pasar unos días en su casa A fines de diciembre de 1926 Y desde ahí Atendería a los fieles El 30 de enero siguiente Eleuterio García Dueño del rancho Las Mangas Cercano a la otra hacienda Pidió al cura Que fuese a dar auxilio espiritual A su madre Que estaba enferma A lo que el sacerdote Se aprontó Acompañándose de Don José Miranda En el camino Los alcanzó la tropa Eran 80 federales Y el agrarista Encarnación Salas Quien lo denunció Ante el mayor José Contreras Quien comandaba Aquel grupo militar Ya detenidos Se le ordenó Volver a Llanetes Donde el señor cura Le entregó rápidamente A Cuca Y Miranda El relicario Con el santísimo Que portaba Para que lo entregara En la capilla De San José Los llevaron a Fresnillo Y ahí lo encarcelaron A todos Pero A poco Dejaron libres A las mujeres Y a otros Quedándose en Chirona Donde Don José María Y el padre Correa Todo De quien los presos Se burlaban a discreción Soportándolo todo Con paciencia Don Mateo Correa Magallanes Quien logró enviar Una carta A sus hermanas Donde le decía Tiempo es ya De padecer por Cristo Jesús Quien murió Por nosotros La madrugada Del 6 de febrero Los soldados Sacaron al clérigo Hacia un lugar solitario Cerca del cementerio Y allí murió Acribillado Con la pistola Calibre 45 Arma reglamentaria Del propio general Hoy día Los restos Del beato Mateo Correa Magallanes Se veneran En la capilla De San José Mártir Gracias por ver el video